Don Felipe, lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Pues lo bueno es la decisión de la Fiscalía de dictar órdenes de captura en contra de la cúpula del ELL. Lo malo es que no se pueden hacer efectivas porque estos criminales viven protegidos por Maduro en Venezuela. Así dijo el congregante de las fuerzas militares. Y lo feo, pues el fiscal general de Venezuela, que salió con que Colombia y Estados Unidos van a bombardear, van a atacar, van a invadir. Mejor dicho, aquí nos vamos a bombardear el Palacio de Miraflores. No, se volvieron locos. Ya están delirando estos criminales de Maduro y ahí su gente, pues. Don Felipe sin huevos, sin tomate, sin harina. Dígame quién sube y quién baja esta semana. Sube el comandante de las fuerzas militares, el general Alberto Mejía, porque todas las declaraciones que dan son serias, no son alarmistas, son sensatas. Y baja el ex procurador Alejandro Ordóñez, que lo oí en Voz Populi Radio, diciéndole Ñero a Petro y Jipi a Fajardo. ¿Y para qué? Entonces, ¿cómo le vamos a decir San Benedicto Ordóñez? ¿Cómo quiere que le diga? Poniéndole posos. Eso no está bien. Eso no es chistoso.